Vive, yo quiero ser tu amigo, cantarte al oído, yo te quiero besar, ia, ia, ia. Hoy te me muero mi cerveza, pídele ya lo que tú quieras, pídele que yo pago la cuenta, esta noche te devoro, espera. Y yo quiero que te pongas, fiesta, y yo quiero que te suelto, fiesta, empieza la loquera, esta noche un intro es fuera. Que siga la fiesta, tú eres buena, bro mi cerveza, hasta que amanezca, hasta que amanezca, bro mi cerveza, hasta que amanezca, bro mi cerveza. Mami, yo quiero estar contigo, dame lo que te pido, contigo quiero estar, ia, ia, ia. Baby, yo quiero ser tu amigo, cantarte al oído, yo te quiero besar, ia, ia, ia. Oye, mami, te pido amores, que arrodillan los perros, y vino a hacer mi corazón, que se da mi corazón, también. Y no estoy fronte, cambiamos de número 9, para acercarle en tu shopping, tú sabes, todo el día y noche, que siga la fiesta, tú eres buena, bro mi cerveza, hasta que amanezca, hasta que amanezca, bro mi cerveza, hasta que amanezca, bro mi cerveza. ¡Uepa! Yo y yo, proyecto 1.